Vamos a utilizar una botella de plástico como esta, es de Pony Malta, vamos a usar solamente una parte, pintura blanca, roja y color café, un globo como este, inflado ya, más o menos de este tamaño, usaremos también cinta de enmascarar, marcadores, usaremos pinceles, un cúter, una tijera y por supuesto el agua mezclado con cola blanca o colbón y también el papel picado, puede ser hojas de blog, de periódico o de cuaderno que ya las hemos utilizado, lo primero que vamos a hacer es quitarle el cuello a la botella y después la vamos a recortar, en esta parte haremos una incisión y con la tijera la vamos a recortar, quedándonos algo así, esta será la base de nuestro organizador, ahora este globo irá más o menos por acá pegado con cinta de enmascarar, pero le vamos a recortar un poco más a la base para que nos quede más bajita, ahí así, ahora sí, lo vamos a sujetar, para ello vamos a colocar el globo ahí así y por la parte de adentro con la cinta la vamos a ir pegando ahí así, ponemos este por acá y así vamos a colocar muchos otros para que nos quede bien sujetada, ahora vamos a marcar la boca de lo que sería el recipiente del organizador con la misma cinta del mascarar para que nos quede mejor, ya he hecho algunas líneas que me quedaron muy feas y después de esto vamos a ir pincelando con el agua y el pegamento sobre el globo y le vamos a ir pegando trocitos de papel, vamos a darle una capa a todo el globo y también a la base, y nos tiene que quedar algo así, aquí tiene solamente una capa, le vamos a dar cuatro capas, dejando libre la parte de arriba que será la boca, y luego vamos a continuar colocándole otras tres capas para que nos quede más resistente, y finalmente, una vez esté seco lo pintamos de blanco todo completamente, y luego procederemos a dibujar la cara del personaje que queramos hacer, que en este caso es el pájaro rojo, le voy a hacer las pestañas por acá, le echo primero como un pequeño diseño con el lápiz, para luego repasarlo con el marcador, y quedaría más o menos algo así, ahora dibujaremos estos punticos negros de los ojos, algo así, y ya tendríamos esa parte, ahora vamos a pintarlo de rojo, solamente pintaremos la parte de arriba, es decir, lo que era el globo, no la base, y nos quedaría algo así, luego pintaremos la base de color café, y las cejas las pintaremos de color negro, ahora el paso siguiente es, recortar el globo, vamos a pincharlo con el cúter, luego con la tijera, vamos a ir recortando, o con el cúter también, que es como más fácil, hay así, para abrir la boca, vamos a terminar por acá, y como pueden ver, la parte de adentro de las paredes, es el mismo globo, ya nos queda mucho mejor, está pegado al papel, pulimos esos bordes, y listo, y así de fácil se hace este personaje, esta manualidad, espero les guste, se suscriban a mi canal, me dejen comentarios, regálenme un like, si te gustó el video, y nos vemos en otro tutorial.